Y que onda mi gente de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal mi gente y el día de hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca del evento de año nuevo de Fortnite Ya saben gente que el día de hoy va a ser año nuevo que por cierto mi gente quiero desearles un año nuevo a todos Muchas gracias a todos por este año tan increíble gracias a todas las personas nuevas que se suscribieron Y gracias a todos aquellos que pues han estado aquí desde el principio en verdad muchas gracias a todos por su apoyo Les quiero desear un feliz año y les mando un abrazo a todos Muchas gracias mi gente por el apoyo gracias a todas aquellas personas que se pasan por mis streams Muchas gracias a todos aquellos mis bros que siguen comprando con código alzo Así que gente muchas gracias por todo el apoyo Y bueno mi gente pues el día de hoy como comenté es año nuevo Espero que tengan un feliz año nuevo y que puedan iniciar todo muy bien Que puedan ser muy felices este nuevo año Y pues espero que yo como creador de contenido seguirles trayendo más contenido a todos ustedes Pues para que todo esto pueda ser y seguir siendo posible de aquí hasta llegar a los 100k Que es nuestra meta del siguiente año Así que bros si eres nuevo suscríbete ya que lo agradecería muchísimo Ya que pues tenemos como meta llegar a los 100k para el siguiente año Suena muy complicado pero si le echamos ganas tal vez podremos llegar O incluso 50 mil no lo sé gente pero si déjenme sus propósitos de año nuevo Y abajo en la descripción que lo agradeceré muchísimo Y pues vamos con el video Mi gente también recuerden utilizar código alzo en la tienda del Fortnite Ya saben que esto me estaría apoyando muchísimo Ya saben que el día de ayer salieron las skins de lo que es el tema de lo que es las skins del Cobra Kai Que la verdad gente están bastante pero bastante épicas Estas skins del Cobra Kai pues cuestan 800 pesos Entonces si llegan a hacer alguna compra recuerden usar código alzo y mandármela a mi Instagram Que por cierto gente también agradecería muchísimo a aquellas personas Que el primero de enero pusieran mi código de creador mi gente Porque el primero de enero gente va a ver un reinicio en las estadísticas del código de creador Entonces mis bros pues si me quieren apoyar o si ya me apoyaban El primero de enero recuerden poner código alzo en la tienda del Fortnite Que esto me estaría apoyando muchísimo Y bueno mi gente pues como comenté el tema del año nuevo Ya también ha sido filtrado lo que es este tema el evento de año nuevo Que la verdad gente va a estar bastante pero bastante épico El tema de año nuevo Y pues si gente para los que no han visto el año nuevo de Fortnite El evento dejaré por aquí lo que es todo el clip Pues para que vean como va a ser este evento de año nuevo Y para todos aquellos que pues quieran estar viendo este evento Que no tengan la oportunidad Porque yo tampoco voy a tener la oportunidad de ver este evento Debido a que mis panas pues obviamente yo voy a estar fuera Voy a estar celebrando con mi familia Y pues si gente para que sepan de todo esto Y pues si gente para que sepan de todo lo que es 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 ¡Gracias! 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 Una disculpa gente, casi me muero Pero si gente, me voy a morir gente Pero si, les vuelvo a comentar gente Muchos han estado rumoreando acerca de todo esto Que la verdad gente, este tema del ala delta y de toda esta onda Pensábamos todos que iba a ser completamente gratis Pero no, al parecer nos van a estar dando Me parece ser que es un camuflaje o una pantalla de carga Igual hay que estar bastante atentos con lo que nos llegue a dar Fortnite Y si no nos llega a dar nada gente, pues F en el chat Les vuelvo a decir, igual con el tema de esa imagen Ahorita como quiera les voy a comentar unas cuestiones importantes Porque si, todavía van a dar unas recompensas Que ahorita voy a estar comentando Así que gente, pues vamos para allá Vamos a comentar las otras recompensas Que esas si son definitivamente que van a dar gratis Eso si gente, pues son una caca de recompensas No se los voy a negar que son una caca de recompensas Pero pues igual, también son recompensas gratis Que nos van a estar dando por el cierre de año Y bueno mi gente, como comenté Ya había comentado un tema de esto En lo que es otro video Ya había hablado de esas recompensas Que iban a estar dando pues Fortnite Era gente lo que era por jugar los modos de creativo Que están siendo en lo que es Pues ahorita están disponibles en lo que es Fortnite Porque gente, para los que no recuerdan Nos iban a estar dando lo que era un camuflaje O bueno, esperen, me dejen, me busco bien en la imagen Aquí ya la encontré Y pues si gente, lo que para conseguir esas recompensas Que nos van a estar dando gente Pues va a ser un graffiti Un emoticono Y también Nos van a estar dando lo que parece ser Como banners del 2022 Que la verdad gente Se ven bastante épicos El tema de estos Y lo único que tenemos que hacer gente Para conseguirlos Es obviamente jugar lo que son los modos de creativo Por lo menos dos horas Que serían horas de las recompensas Que nos van a estar dando completamente gratis Y pues gente, también acuérdense Que tenemos lo de las misiones Se refiere a un amigo Que todavía están activas Por si no las han conseguido todas estas Y pues si gente Esas son las recompensas Que les digo que también van a poder estar recibiendo Completamente gratis Por si tenían dudas acerca de esto Pues si, también las vamos a poder estar obteniendo gratis Estas recompensas Porque les digo gente Muy posiblemente se hablaba de que Fortnite Nos iba a estar dando lo que eran Los cosméticos de la tienda Pero pues no Al parecer siempre fue que no Que los dieron a la venta de todos Pero si gente Como les vuelvo a decir En el signo ese de interrogación Se nos está hablando tal vez De una recompensa oculta Que nos estén dando Por este nuevo evento de Fortnite Y pues si les digo gente Espero que les haya servido el video Que les haya gustado Y que por lo menos gente Pues hayan disfrutado de este evento Les vuelvo a decir Muchas gracias a todos por el apoyo Y esperemos que Fortnite Dentro de muy poquito Nos revele Cual va a ser la recompensa Que nos va a estar dando Completamente gratis Que por cierto gente Si analizamos un poco la imagen Por ahí vemos lo que es Una mochila que se llama Frost Blast Que no ha sido disponible O no ha sido activada Entonces pues hay que estar Bastante atentos También la de B&Back También hay que estar Bastante atentos De que es eso Porque si gente Son cosas que todavía No han salido en Fortnite Y pues si Hay que estar bastante atentos Les digo Entren al evento si pueden Porque posiblemente Fortnite esté regalando Ahí cositas Y pues nada gente Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Y les digo Pues espero tengan un buen año Y nos vemos En un siguiente video Les mando un saludo A mi gente Muchas gracias a todos Por el apoyo Y nos estamos viendo En un siguiente video Nos vemos Gente Y feliz año nuevo A todos guapos Chao No 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 Gracias por ver el video.